Este video le dará un ejemplo de una audiencia típica de beneficios del desempleo y esperamos que le ayude a entender el proceso de la audiencia para que esté bien preparado para ésta. Durante la audiencia, un juez administrativo lo guiará por la audiencia y le ayudará a presentar su caso. Después, el juez tomará una decisión en el caso. Como este video le muestra, la mayoría de las audiencias se llevan a cabo por teléfono. Vea este y el otro video titulado Información Esencial para su Audiencia de Beneficios del Desempleo para estar bien preparado y para saber qué puede esperar en la audiencia. Buenas tardes. Habla juez administrativo Logan. Hay un intérprete para la reclamante Peggy Pinstripe en la línea. Good morning. This is Interpreter López. Buenos días. Habla la intérprete López. All right. Ms. López is on the line with us as an interpreter. Ms. López, you are a certified interpreter, are you not? Yes. I am certified as an Oregon interpreter. Would you please raise your right hand? Under penalty of perjury, do you solemnly swear that you will make a true and impartial interpretation of these proceedings in an understandable manner, using your best skills and judgment in accordance with the standards and ethics of the interpreter profession? Yes. I do. Very good. I hereby appoint you as interpreter in this matter. Is the claimant Peggy Pinstripe on the line? Está la reclamante Peggy Pinstripe en la línea? Aquí estoy. I'm here. Is there someone representing the employer, Ned's Donuts, on the line? Está presente alguien del empleador Ned's Donut en la línea? Ned Newberry of Ned Donuts here. Ned Newberry de Ned's Donuts está presente. This is the time set for hearing in case number U-12345, the matter of Peggy Pinstripe. As I mentioned, my name is Todd Logan. I'm an administrative law judge with the Office of Administrative Hearings. I'm hearing this case as an independent decision maker for the Oregon Employment Department. I'm making a recording of this hearing so that I have an accurate record of the hearing. Es la hora para la audiencia de asunto de Peggy Pinstripe. Caso U-12345. Como les dije, me llamo Todd Logan y soy un juez administrativo con la Oficina de Audiencias Administrativas. Voy a hacer una decisión independiente en este caso. Mi decisión no será controlada por la conclusión anterior del Departamento de Empleo. Estoy grabando esta audiencia. Para tener un archivo completo y exacto de la audiencia. Now, Ms. Pinstripe, do you have any witnesses with you today? Señora Pinstripe, ¿usted tiene algún testigo? No, no tengo testigos, pero tengo los documentos que les mandé hace una semana. ¿Los recibió? No, I don't, but I have these documents that I have sent you about a week ago. Did you get them? I'll go over the documents in a minute, Ms. Pinstripe. Mr. Newberry, do you have any witnesses today? Ya voy a revisar estos documentos, Señora Pinstripe. Señor Newberry, ¿tiene algún testigo? No. No. We are here today because the claimant, Ms. Pinstripe, appealed the Employment Department's decision that she was discharged for misconduct. In a discharge case, it is the employer's burden to demonstrate that the discharge was for misconduct. Estamos aquí hoy porque la reclamante, Señora Pinstripe, apeló a la decisión del Departamento de Empleo que ella fue despedida por mala conducta. En un caso que trata de un despedido, el empleador tiene que mostrar que el despedido fue por mala conducta. During the hearing today, I'll take testimony from each of you in turn. I'll do that simply by swearing you in and asking you some questions. I'll begin by asking Mr. Newberry some questions, and then after that, he'll have an opportunity to tell me any additional information that he thinks is important to his case. Then Ms. Pinstripe will have an opportunity to ask Mr. Newberry questions. Following that, we'll go through the same procedure with Ms. Pinstripe. I'll ask her some questions after swearing her in, and Ms. Pinstripe will have a chance to tell me anything she feels is important after I've done asking her questions. Then, Mr. Newberry will have a chance to ask Ms. Pinstripe questions of his own. After that, you will each have an opportunity to tell me anything else you think is relevant about the case. Durante la audiencia, voy a tomar testimonio de los dos, cada uno a su vez. Voy a hacerlo simplemente por administrarle un juramento y preguntarle algunas preguntas. Voy a empezar con Sr. Newberry y preguntarle algunas cosas. Después, él va a tener la oportunidad de decirme cualquier cosa que sea importante al caso. Después, Sr. Pinstripe puede hacer preguntas a Sr. Newberry. Después, voy a seguir el mismo proceso con Sr. Pinstripe. Voy a administrarle un juramento y hacerle unas preguntas. Sr. Pinstripe puede decirme cualquier cosa ella cree que sea importante para el caso. Y Sr. Newberry va a tener una oportunidad de hacer preguntas a Sr. Pinstripe. Después, cada uno tiene la oportunidad de decirme cualquier cosa pertinente para el caso. Y después, terminaré la audiencia. After the hearing, I will review the testimony and any exhibits that have been admitted into the record. And that will be the basis on which I make a decision. After I've done that, I will mail a written hearing decision to each of the parties about a week after the hearing. Después que la audiencia se haya terminado, voy a repasar las pruebas. Haré una decisión basada en las pruebas presentadas en la audiencia de hoy. Cada uno recibirá mi decisión dentro de una semana. Now, let's talk about the documents. Ahora, hablamos de los documentos. La escena que acabo de ver es el principio de una audiencia típica de beneficios del desempleo. Como ve, el juez administrativo le dará un resumen del proceso antes de tomar su testimonio. Si hay algo que no entiende, o si tiene preguntas, pregúntela al juez para que se lo explique. Ms. Pinstripe, you mentioned that you would send in a document to me for the hearing, and I have your exhibit here. It is a bill from a towing company. I've marked the document as exhibit number one. Ms. Pinstripe, did you send a copy of this document to the employer? Ms. Pinstripe, I sent it to him last week. Ms. Pinstripe, do you have a copy of this? Yes, I sent it to him last week. Mr. Newberry, do you have a copy of this? Yes, I sent it to him last week. Yes, I sent it to you in the document. Yes, I got it a few days ago. Mr. Newberry, do you have any objection to my admitting this exhibit these two documents? this exhibit in evidence? Mr. Newberry, do you have any objection to my admitting this exhibit into evidence? No, no tengo objeción. Si usted quiere enviar documentos para la audiencia, tiene que incluir su nombre y número de caso junto con los documentos para que se puedan identificar. Se recomienda que entregue una carta de presentación que incluya su nombre y número de caso junto con cualquier documento. Recuerde que el juez administrativo no tiene copias de los documentos que se han mandado al Departamento de Empleo. Si quiere que el juez considere la información, tiene que mandársela a este y al otro participante antes de la audiencia. Si tiene testigos que quiera presentar para su caso, se tienen que asegurar que estos estén disponibles para testificar durante la audiencia. El mejor método es simplemente pedirles que estén presentes durante la audiencia para que el juez pueda hacer las preguntas y tomar su información. Mr. Newberry, would you please raise your right hand? Señor Newberry, levante su mano derecha, por favor. Under penalty of perjury, do you solemnly swear or affirm that the evidence you give in this matter shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Bajo pena de perjurio, solamente jura o afirma que la prueba que va a dar en este asunto va a ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Yes, I do. Si. Mr. Newberry, what is your position at Ned's Donuts? Señor Newberry, ¿cuál es su posición con Ned's Donuts? I'm the general manager and owner. Yo soy el gerente y dueño. And did Ms. Pinstripe begin working for Ned's Donuts on October 30th of 2006? La señora Pinstripe empezó a trabajar por Ned's Donuts el 30 de octubre del 2006? Yes, she did. Así es. What was the last day that she worked there? ¿Cuál fue su último día trabajando allá? Her last day was May 15th, 2010. That was the day I fired her. Su último día fue el 15 de mayo del 2010. Ese fue el día que la despedí. Why did you discharge Ms. Pinstripe? ¿Por qué despidió a la señora Pinstripe? She showed up late. How can I run my business if my employees don't show up to work on time? Llegó tarde. ¿Cómo puede funcionar mi negocio si mis empleados no llegan a tiempo? No fue mi culpa que llegué tarde. It wasn't my fault. I was late. Ms. Pinstripe, I do want to hear your side of the story too, but you'll need to wait. Right now I'm taking Mr. Newberry's testimony. Now Mr. Newberry, do you know why she was late on May 15th? Señor Newberry, ¿sabe por qué ella llegó tarde el 15 de mayo? She made an excuse about her car. I fired her on the spot. I told her to get her things and get out. Looking back, I guess I may have been a little bit harsh, but I was frustrated. I have to show up to work on time. People depend on me, you know. Hizo una excusa acerca de su auto. La despedí en este momento. Le dije que recogiera sus cosas y saliera. Tal vez fui demasiado duro, pero estaba frustrado. Yo tengo que llegar a tiempo. Sabes que muchas personas dependen de mí. Had Ms. Pinstripe been late to work before May 15th? ¿La señora Pinstripe había llegado tarde antes del día último? Yeah, she sure was. She was late a few days the week before I fired her. In fact, I gave her a warning one day. Así es. Estuvo tarde unos días de la semana antes de que la despedí. De hecho, le di un aviso un día por haber llegado tarde. Do you know which days she was late? ¿Sabe cuáles días llegó tarde? Let me look at my calendar. Peggy was late May 3rd and May 4th. Déjeme ver mi calendario. Peggy llegó tarde el 3 y el 4 de mayo. Do you know why she was late on those days? ¿Sabe por qué estaba tarde en estos días? No, I don't, but I gave her a written warning on May 4th when she showed up late the second time. No, no sé por qué, pero le di un aviso escrito el 4 de mayo cuando llegó tarde la segunda vez. Now, Mr. Newberry, does Ned's Donuts have an attendance policy? Señor Newberry, Ned's Donut tiene reglas de asistencia para los empleados. We sure do. I give all the new employees an employee handbook on their first day. It clearly says right there that you need to show up to work on time. Sí, tenemos reglas para los empleados. Yo doy las reglas a todos los empleados en su primer día de trabajo. La regla claramente dice que tiene que llegar a tiempo. Did you give Ms. Pinstripe a copy of the employee handbook? ¿Le dio a la señora Pinstripe las reglas? Of course. I gave her one when I filled out her new hire paperwork on her first day of work. She signed for it that day. Claro que sí. Las di cuando hicimos el papeleo su primer día de trabajo. Ella las firmó ese día. Mr. Newberry, is there anything else that you think I should know about? Señor Newberry, hay algo más que quiere decirme ahora. No, that about covers it. No, eso es todo. Ms. Pinstripe, are there any questions that you would like to ask Mr. Newberry? Señora Pinstripe, ¿tiene algunas preguntas para Señor Newberry? No, solamente quiero decir lo que pasó. No, I just want to tell you what happened. Ms. Pinstripe, would you please raise your right hand? Señora Pinstripe, por favor, levante su mano derecha. Under penalty of perjury, do you solemnly swear or affirm that the evidence you give in this matter shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Bajo pena de perjurio, solamente jura, afirma, o afirma, que la prueba que va a dar en este asunto va a ser la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Sí. Yes, I do. Ma'am, what was your job at Ned's Donuts? Señora, ¿qué hace para Ned's Donut? Yo era panadera, hacía donas, pasteles, y pastelillos. I was a baker. I made donuts, coffee cake, muffins, and cinnamon rolls. And when you started working there, did you get a copy of the employer handbook? Cuando empezó a trabajar allá, ¿recibió una copia de las reglas para los empleados? Sí, sí las recibí. Yes, I did. Did you understand that you were expected to report to work on time? Entiende que se esperaba que se reportara a tiempo a su trabajo? Claro que sí, yo soy muy profesional a pesar de lo que piense el señor Newberry. Of course I did. I have an excellent work ethic, despite whatever Mr. Newberry may think. Well, Ms. Pinstripe, can you tell me what happened on May 15th? Señora Pinstripe, ¿me puede decir qué pasó el 15 de mayo? Me levanté como todos los días y me preparé para ir al trabajo. Salí de la casa y empecé a manejar rumbo al trabajo. En la mitad del camino, paré en un semáforo, miré a la izquierda y a la derecha y no vi nada. Empecé a manejar y de repente me chocó una camioneta. Él no tenía los faros prendidos y me golpeó. Qué suerte que tenía mi cinturón de seguridad. La información, bueno, me paré, claro, y aseguré que no estábamos heridos y cambiamos la información. Después llamé a la compañía de seguros y me llamaron al remolcador. El remolcador llegó y se llevó mi auto. Esta es la factura que le mandé. Es la factura de esta mañana. Bueno, I got up as I normally do and I got ready for work. I left the house and started to drive to work. About halfway there I stopped at a stop sign. I looked left and right and I didn't see anything. So I started through the intersection and out of nowhere this SUV drove into the side of my car. He didn't have his lights on and he just plowed into me. I was lucky I had my seatbelt on. Anyway, I stopped, of course, and then we made sure no one was hurt and exchanged our information. Then I called my insurance company and they called a towing company. The tow truck came and got my car. That's what that bill I sent you shows. It's my tow bill from that day. What happened after that? ¿Y qué pasó después de eso? Me aseguré que el remolcador se llevara mi auto al garaje y tomé el bus. Cuando llegué al trabajo Ned me despidió. Solo me dijo que saliera. Well, I had the tow truck take my car to the service station and then I took the bus to work. When I got there Ned fired me. He just told me to get packing. Did you call Ned's Donuts to let them know that you were running late to work? ¿Llamó a Ned's Donut para decirle que estaba retrasada? Traté de llamarles, pero no están en la oficina tan temprano. Ellos llegan a las 8 y todo esto sucedió alrededor de las 4.45 de la mañana. I tried to, I called them, but at that time in the morning there isn't anyone in the office. They show up at 8 and this was about 4.45 in the morning. Ms. Pinstripe, were you late to work on May 3rd and May 4th? Señora Pinstripe, ¿llegó tarde al trabajo el 3 y 4 de mayo también? Sí, estuve tarde esos días. Mi hijo tenía la influencia y tenía que llamar a mi suegra porque no podía ir al kinder, porque estaba muy enfermo. Mi suegra vino a la casa para cuidarlo, pero no podía salir antes de que llegara. Así que, sí, estuve tarde, pero me quedé a trabajar tarde esos días. Además, estuve únicamente como 10 minutos tarde. Yes, I was late to work those days. My son had the flu and I had to call my mother-in-law to come over and watch him because he couldn't go to daycare, you know, since he was sick. My mother-in-law came over to the house to watch him, but I couldn't leave my son alone before she got here. Anyway, yes, I was late, but I stayed later those days to make up for the time. Plus, I was only about 10 minutes late each day. Ms. Pinstripe, is there anything else that you think I should know about? Señora Pinstripe, ¿hay algo más que quisiera decir? No, eso es todo. No, that's it. Mr. Newberry, do you have any questions for Ms. Pinstripe? Señor Newberry, ¿tiene algunas preguntas para la señora Pinstripe? No, I don't have any questions for her. No, no tengo preguntas para ella. Mr. Newberry, is there anything else you'd like to tell me? Señor Newberry, ¿hay algo más que quiere decirme? No, that's it. I just wanted to tell you why I fired her. No, nada más. Solamente quería explicar por qué la despedí. Ms. Pinstripe, is there anything else that you'd like to tell me? Señora Pinstripe, ¿hay algo más que quiere decirme? No, no, gracias. No, thank you. Alright, well, if there's no other information, then at this point I'm going to close the record and end the hearing. As I mentioned earlier, it will be about a week before you each receive a copy of my written hearing decision in the mail. So, that'll be all for today. Thank you. And I hope each of you has a nice day. Okay. Con esto cierro el acta. La audiencia está terminada. Como les dije, los dos van a recibir una copia de la decisión dentro de una semana. Gracias y que tengan un buen día. Como puede ver, el juez administrativo se asegurará que todos los participantes tengan una audiencia completa y justa. El juez les hará preguntas a todos los testigos y ambos participantes pueden decir cualquier cosa que sea importante o útil. Ambos participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas adicionales y antes de terminar la audiencia, el juez hablará con ambos. En esta audiencia, Peggy y Ned se encontraron bien preparados. Ambos llamaron a tiempo y estaban listos para empezar con la audiencia. Ambos hablaron solo de hechos y se expresaron bien en la audiencia. Mientras se prepara para su audiencia, recuerde leer la información en la notificación de audiencia. Sea organizado. Si tiene testigos o documentos para la audiencia, asegúrese que los testigos estén listos para testificar y que los documentos se hayan entregado a todos los participantes con anticipación. Asegúrese de saber los hechos y tener papel y lápiz para tomar notas. Escuche al juez y pida que le explique cualquier cosa que no entienda. No olvide ver el segundo video titulado, Información esencial para su audiencia de beneficios de desempleo. Esperamos estos videos hayan sido útiles en su preparación para su audiencia. ¡Suscríbete al canal!